Vamos a ver que es lo que tiene preparado el juego para Miguel Un cerdo, un cerdo, ahhh maldito Maldito cerdo, maldito cerdo Maldito cerdo No puede ser Cerro desgraciado Listo Al fin Maldito Creo que ya Ah no Ah, perfecto Maldito cerdo O algo otro Estas son las ramblas de un hombre maldito Pero los animales No puedo negar que lo han tormentado Si esto está conectado con el maestro que conocí en Essex Su alcance es muy larga Divulgaciones temerosas El señor de las bestias vive entre los animales Es más bestia que hombre Es amo de todas las criaturas Desde el pequeño ratón al temibilioso Cumplen su voluntad de manera cruel y atroz Dice ser el protector de la naturaleza Pero lo he visto con sangre en los dientes Salvaje como el lobo Y ahora me maldijo Me maldijo por terrible crimen Por mi terrible crimen Me maldijo Él cumplió su propia propietaria Y la naturaleza tomó la 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 Oh, man Y ese maldito El 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 maldito Quisado Cripe Y a los malditos Al matar a una ropa y a su halla Mientras casaba Me tope con una Lova y sus cachorros No tenía más de un día de vida Me mostro los dientes Aunque intenta escapar Y dejar a la madre en paz Me persiguió entre los árboles Mi vergüenza decir que la asistó un garperatal No quería que muriera Pero, ¿qué podía hacer? Creo que el señor de las bestias vio lo que hice Y me echó una terrible maldición Los jabalíes rondan en mi casa La reta se araña en las paredes Una de estas bestias me matará, no sé